¡Suscríbete al canal! Es un autobattler Che es autobattler, como si fuese el TFT Pero con concepto roguelike y progresión en el estilo Slade Spire Mola mucho, ¿vale? Promete bastante Tienes que ir formando un grupo poco a poco como de piezas Que tengan sinergias entre ellas Las cuales le vas equipando también ítems Para que sean más fuertes y demás ¿Esto qué es? Unit traits Enemy unit traits Mecánicas, start of rune ¿Esto qué es? ¿Como dificultad? Este modificador puede ser desbloqueado utilizando la maestría que obtengas cada rune ¿Gasta maestría para desbloquear unas cosas? Vale ¿Esto qué es? Traits de unidades Vale Esto desbloquea los traits de tus unidades para que tengan sinergias entre ellos Vale Karatek select Tenemos varios personajes Yo, si sale el primero Singrin No tiene ningún tipo de buffo Eh... Los perks se desbloquean gastando puntos de maestría Y en tal sitio, ¿no? Tenemos también clase Aspiración Y background Perks Son todos perks Comienza la aventura Vamos a ver qué ofrece el juego, ¿vale? La jugabilidad, que es lo que importa Uh, un tablero Campo de entrenamiento Aquí nos van a explicar cómo se juega esta vaina, ¿no? Un gran, prestigioso, no sé qué Mi nombre es Ingrin Me he encantado Ok Primer combate contra goblins Recompensa Dos Puntos de estrella Para poder comprar unidades y refrescar la tienda Igual que el TFT, por ejemplo Tenemos vida Tenemos experiencia para subir al siguiente nivel Tenemos dinero Y... ¿Esto qué es? Este es el recap del combate Aquí tenemos un, ¿vale? Un sumario de loot Recipes Esto es para crear objetos Con el TFT Que combina un ítem con otro Para crear combinaciones De objetos que se adapten al personaje, ¿no? Inventario Vale, perfecto Viajar Estamos aquí Primera zona Segunda zona Dos goblins Podemos verles Goblins de entrenamiento No tienen habilidades 250 de vida Pegan 35 de daño Tienen 100% de spell power 60 de velocidad Uno de rango O sea que pegan a melee No tienen armadura Y tienen reacción de maná Para utilizar sus hechizos, ¿no? Vale, ¿qué tenemos? Puedo elegir cualquiera de estos, ¿no? Un fester Es un brawler Y un ghoul Esto es una bestia y un dueler Un dragón y un shaman Un truffle y un marksman Un bug y un duelist Yo voy a pillar un duelist ¿Vale? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tengo que pillar otro? El número de unidades que puedo colocar en el terreno Ya está No puedo colocar más, ¿verdad? Creo que no puedo colocar más Ah, pues sí Ah, vale Ok, si está amarillo Dice que tengo espacio para más unidades Pero ya está en verde ¿Y por qué me deja colocar otra? ¿Qué significa eso? Ah, excede el número Vale, ya sea yo ¿Qué pasa si excede el número? No puedes entrar en combate con él Ok, ¿cómo empieza el combate? Aquí ¿Y si intento iniciar el combate? No puedes Ok, vale Luchar Nah, se defiende Este tío tiene 800 de vida Pega 60 Es una bestia Ultimate ¿Qué hace la última? Salta delante Vale, delante Delante del enemigo más lejano Un corazón Un poquito de experiencia Un poquito de dinero Vale Kepri salta enfrente del enemigo más alejado Por los siguientes 5 segundos Su ataque realiza 25 de bonus spell damage Y tendrá una 12 manada del objetivo O sea, esto es como para cargarte a magos Y enemigos lejanos de rango ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tenemos dos puntos star ¿Y cómo sé yo cuánto cuesta cada pieza? ¿Es esto de aquí arriba? Sí, ¿no? Es esto de aquí arriba Roll Ok, ¿tú qué eras? Book duelist ¿Buscamos algo? ¿Buscamos lo mismo? Ghoul Brawler Joder No tengo ni siquiera de este, ¿no? Tómate tu tiempo Que sí, me estoy tomando mi tiempo Déjame Dweller Esto es un Dweller, ¿no? Ah, no Duelist No es lo mismo que Dweller Voy a comprar esto Vamos a poner el Marksman Realmente Ya estaría, ¿no? Viajar a la siguiente zona de combate Duelist Book Marksman Y Treadful Esto es como el TFT Cuando pones piezas De las diferentes clases Ganan perks ¿Sabes? Lo que no me deja ver Que así me deja Mira, con dos Threadful Casi segundos en combate Ganan 15% de vida máxima Y daño de ataque Si hasta queda tres veces El Maxman Daño de ataque Vale ¿Podemos aumentar la velocidad del combate? Eso es el entrenamiento No nos calentemos, ¿eh? Qué bueno soy No sé cuánto Relájate Es el entrenamiento ¿Qué pasa con la tienda? Roll Uh, te marcan una flechita Perfecto Me gusta eso que te marcan una flecha Mira, un Skull Y con este tenemos sinergia ya, ¿no? Mira Tenemos dos Duelists Hacen parry el primer ataque en cada combate Y el 15% de los otros ataques Ignorándoles Vale Cuando un duelista hace parry Un ataque a melee Realiza 25% de su daño De vuelta al atacante Mmm Vale De puta madre Tenemos dos Duelists Voy a poner el Maxman aquí Bueno, ¿qué rango tiene este tío? Cuatro O sea, que pegas a cuatro Que así hace distancia Te voy a dar aquí ¿Por qué brilla este? Ah, porque tengo otro igual, ¿no? Es porque tengo otro igual Mira, Elementalista Healer Son dos iguales Vale Este es un boss Leader War Banner Vale El portador Se convierte en líder El líder gana 50% de su vida máxima 3 de relación de maná Y 30% de su daño de ataque En el acto 2 El líder le dará a uno de sus aliados Un objeto de encantamiento En el acto 3 Dará otro Ok O sea, lo único que has ganado es El daño es el mismo, ¿eh? Para adelante Parry Parry Se supone que tienes un 15% de probabilidad, ¿no? O sea, el primero siempre Pero lo demás es un 15% Vida full Entrenamiento completado The Golden Desert Vale, continuamos Perfecto Mira Aquí podemos elegir caminos Tesoros, no sé qué Vale, vale, vale Me está molando, ¿eh? Voy a llevarme el healer Voy a hacer roll A ver, ¿qué pasa? Tier 2 Tier 2 Este tiene que meterlo, ¿no? 930 Vale, ¿tú qué eres? Dweller Beast Este tío es un Tier 2 Papi Sasu Bueno, Susu Drena su objetivo Haciendo 260 de daño de Spell Y curando a sí mismo 130 Vale, ese tío es Jesucristo Este lo dejamos aquí ¿Esto qué es? Por cierto, Bolt El Bolt Eh, no está desbloqueado todavía Míralo en postgame Para desbloquear No sé qué Vale Eh, no quiero hacer roll Tengo 6 de oros Maldición Cada maldición añade 5% de probabilidad De que un unidad ¿Cómo? Ah, vale De que un unidad En la tienda de unidades Se convierta en cadenado O algo así Las cadenas en una unidad Se quitan gastando corazones Ah, puede ser que lo de la cadena Sea de que ¿Cómo decirlo? De que no puedes re-rollearlo, ¿no? Hechizo Este pega mucho, ¿eh? Me lo han matado Parry Hostia, me están pegando una paliza, ¿eh? ¿Y esa invocación? Se escuda con su ultimate ¿Y esto? Esto es un bug Overtime Scaling soon Ah, mira Fast speed Aquí Vale, hemos ganado Pero de milagro, ¿no? Me han pegado una paliza Stumble up an oddly inviting library Recompensadas disponibles Una perk que solo se puede encontrar aquí En este tablero Un consumible que solo se puede encontrar aquí En este tablero Ah, vale Esto es el siguiente nivel Y no hemos subido de nivel todavía, ¿no? Vale, cómprate un susu Roll Uh, wobbling Y crossby Vale, con eso tengo sinergias, ¿no? Este es un brawler Eh, no, es un dweller Orco Pues habría que quitar a este, supongo O podríamos poner Sí, voy a poner a este tío ¿Este qué era? Trifolk El Trifolk hace sinergia Claro, es que no me conozco a los personajes todavía A este ¿Puedo venderlo? Ah, y puedes vender Vale El healer este, la mierda No me interesa ¿Y esto qué es? Marksman y Marksman Me molaría Marksman, eh Pero es que no tengo espacio aquí ¿Si voy así? No, tú tienes que ir atrás, yo creo No sé cómo colocar esto, eh Bueno, otra vez Textos de no sé qué Vale Más nueve star points Me das un libro Pero me das dos maldiciones En salas de combate ganas un modificador de Hex Shrine En una casi aleatoria Y le doy una unidad más uno de reacción de maná Esto es como para un ranked, ¿no? Usa este libro desde tu inventario para subir de nivel instantáneamente Voy a darme las estrellas No quiero meterme en maldición Vale, siguiente nivel Combat Tale Unlucky Last ¿Esto qué es? Sir Sparkless Healer Faye Recompensas Dos monedas Cinco, uno de experiencia Y me da un báculo 30 de spell power Vale Este es un líder 1400 de vida ¿Cómo mato eso, tío? ¿Tú eras el que saltabas? Sí, hay que dejarle atrás Vale, ¿cómo enfrentamos esto? Vamos a meter reroll Kepri Hay que mejorar unidades Vale, tenemos un tier 2 aquí Convendría mucho meterlo ¿Qué es esto? Dos esqueletos ¿Qué dan los esqueletos? Cuando todas tus unidades son asesinadas Los esqueletos regresan con un 100% de subida Con un último aliento, ¿no? Perderán el 3% de subida máxima por segundo Vale, tenemos un marksman Vale, vosotros tenéis que tanquear como sea Podremos ganar esto Hay que intentarlo Vale, este va a aguantar un poquito porque se cura Ese salta para matar al ranked Perfecto Buen disparo pega este, ¿eh? Pega 358 Mira, 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 mira Atentos, ¿eh? Ahora ¡Dios! Y sube nivel Es sube nivel Level up ¿Qué me das? Ganas un block Un totem colocable con 600 de vida Que permanece en combate para bloquear ataques Ganas una maldición Cada vez que rompas una maldición En una unidad Ganas 3 puntos de star Ganas el... ¿Cómo? Equipamiento especial Quincher Quill ¿Esto qué es? Más 20% de la vida Al principio del combate El portador dispara Un rayo hacia adelante Que mana locks Struge enemies Ah, vale Que bloquea el mana, ¿no? De los enemigos Durante 5... Uh, dame esto ¿Y esto qué es? Ah, viajar Aquí hay que elegir camino A cualquiera de los dos, ¿no? Mercader de las arenas O el bar Consumible Mercader Por ejemplo 20% attack damage Paga 5 de oro Para mejorar esta arma Suelta esto En una unidad Invocable No, una unidad No legendaria Para invocar Tres unidades Que comparten Tri... ¿What? Usa esto desde tu inventario Para gastar 5 de oro Y mejorar La espada del mercader Voy a pillar la espada del mercader Y vamos a ir a por 4 de oro 7 Este es el que cura, ¿no? Vamos a por este tío Sebastián Dweller book Vale Eh... ¿Qué es lo del inventario? ¿Cómo utilizas esas cosas? Inventario Vale, esto hay que moverlo Se lo voy a poner a él Vale Esto también se lo voy a poner a él 30 spell power Se lo pongo todo a este tío Que este tío es Jesucristo, ¿no? Suelta esto Un aliado Para ganar Que esta unidad no tenga ¿Cómo? To gain a unit You don't have that much One of his traits Ah, como para cambiarle Con algo de esto Vale, school No tengo ningún school, ¿no? Ah, sí, tengo un school A ver, seguro de nivel Eh... No quiero nada de esto Bueno, no sé qué estoy vendiendo En verdad Estoy buscando evolucionar A mi colega Crosby Goblin Goblin ¿He metido algún goblin antes? Sí, ¿no? Bestia stalker Qué bestia tenemos esta, ¿no? Vale, déjame ver A ver Utilizar esto Esto está 20 attack damage ¿Y si lo uso? 20 attack damage Después de castear su hechizo El portador hace 30 daños De daño extra Por 5 segundos ¿Y si pago 5 más? Más que ese attack speed Este tío es Jesucristo, ¿no? A ver Vamos a pelear Estoy jugando muy mal Seguramente, ¿vale? Pero Poco a poco Hechizo Hechizo Puma Tampoco pega tanto, ¿eh? Mata al healer, porfa Para descurarse este cabrón Vale, se cura pero sus mierdas Bien luchado Bien luchado Fácil Susu Crosby No puedo quitar nada Tío Vale, Goblin sube de nivel Y Skull sube de nivel también Perfecto, tío Tío, dos level ups Me gustaría poner otra pieza ¿Cómo pongo otra pieza, tío? Ah, incrementa cuando matas a un boss Pues a quién debería Quiero colocar a este tío Level 2, ¿eh? Nos quitamos a este pavo No, voy a dejarlo Él es bueno para matar Rangles, tío Que den por culo, ¿sabes? ¿Qué es esto? Ah, me das una pieza de tier 2 Mana regen Sargon Death no sé qué Y el cuerno Y maldición No, dame esto Una pieza de tier 2 Que es orc brawler No le tengo nada de eso ¿Esto qué es? Eh, un tesorito, ¿no? Dice Mejoras dos slots de unidades Para que ahora muestren unidades infrecuentes Unidades infrecuentes desbloqueadas De tier 2 Este hay que pillarlo, ¿eh? Comprar Aquí puedes comprar equipamiento Vale Remover de ítem Incienso Berserker Nah Salir Vamos a por... Ah, por este tío El gigantomanser Pues convendría comprarnos esto, ¿eh? El koda Es una bestia Hace combo con este tío Voy a comprarlo Y lo voy a cambiar por este Fíjate lo que te digo Ay, mierda Si no hay espacio ¿Qué vendo, tío? Ah, venden el murciélago No creo que lo evolucione el murciélago, ¿eh? Vale Pues... A pelear, ¿no? A ver este pavo Este congela, ¿no? Hostia, me lo ha borrado Qué rápido Escudito bien Se está curando Lo está curando el totem este Uh, ha sido un combate duro Nah, pero estoy jugando que flipas Eso es increíble La tienda debería re-rolearse Después de cada partida, ¿eh? ¿Qué es esto? Un encuentro con dos grandes campeones del torneo ¿What? Nimbus Este es de Tier 2 Elemental duelista Uh, hemos perdido duelista, tío Hemos perdido lo del parry, ¿eh? Uf, hasta qué punto es bueno haber perdido lo del parry, tío ¿Hasta qué punto es bueno haber perdido lo del parry, gente? Las bestias que tiene Al principio el combate Cuando el enemigo muere Tú ves, se vuelve loca Y gana 30 de ataque Vale Tec y la tecnología del futuro La naturaleza debe preservarse La tecnología del futuro ¿Qué es esto? Ah, legendaria Sky te recordará Componente El combate Vale Ganas dos de oro adicional En los combates Pero un punto menos de estrella Unidad legendaria Pulso tornado Wonderbot spin A gran velocidad Haciendo cientos de daño A las unidades adyacentes Y noqueándolas una casilla Empujándolas una casilla Un boss Sacerdote de Adalon Vale Me han dado una pieza legendaria Podremos ganar este combate Eh, ¿y estos guantes? 15 attack speed Se puede combinar Dice ¿Cómo lo hago? ¿Cómo combino, tío? ¿Así quizá? Se ha convertido en garra 15 attack speed Vale Cuando casteas Fija tu attack speed En 400 por 3 segundos Esto no sé muy bien ¿Qué es? Vale, espérate A ver ¿Qué hacemos? Esto es una gran pregunta Vamos a vender a este A este Tenemos una pieza Supuestamente legendaria Legend No voy a utilizarle Al arquero No lo vamos a actualizar ya Porque tier 3 Es imposible Goblin de tier 2 Y tenemos aquí también Un brawler de tier 2 Skull me da igual Nimbus Duelista Es que lo de duelista Está guapo, eh Stumpy, Skull Otro murciélago Me gustaría buscar Evolucionar al oso, eh Eso sería increíble Morito está level up Ya, no sé para que lo pilla Me he equivocado Perdón ¿Qué tenemos? Tenemos lo de cuando todos mueren Vuelven a la vida Y bestias Que cuando matan Se vuelven más tochos Pues voy a ir así, gente Vamos a luchar así Desarmado ¿Por qué no atacan? Son como obstáculos Hostias Son como obstáculos Nada más Vale, roba algo de vida Tiene dos vidas El bicho Uy, el escudo Tanquea, tanquea Tanquea un poco Ay, señor Esa ultimate Esa ultimate Bien Bien Boss muerto Y hemos subido nivel Staff master Ganas un componente de staff Tus unidades Vale Tus unidades equipadas Con un báculo No sé qué Dispararán un rayo En fin Ganas un lurch Y un ghoul Vale El portador Será un ghoul Esto es como la espátula El TFT, ¿no? Que el portador Se convierte en un ghoul El salas de combate Ganas un modificador Slayer En una de las dos Columnas centrales Una unidad colocada aquí Tendrá 25% De attack damage Aumentado Y cuando mate Se curará 250 Voy a pillarme esto, ¿eh? Porque ha ganado él El bonus El bonus ese ¿Sabes? Un gunfire Descanso Aumenta el tamaño Desde Del ejército Ahora tengo uno más Uh Popito Travelling to Exat City Aquí arriba hay otro boss, ¿no? El master trollgar Este Chamán Ahora hay 5 unidades Dueler ¿Qué ganamos con dueler? Nada ¿Y contigo? Tampoco nada ¿Y si hago así? Perdemos bestia Pero ganamos orco ¿Qué es mejor, tío? Bestia o orco Dice Cuando un orco cae Por debajo del 50% De su vida Se enfada Recibiendo 40% menos de daño Por 5 segundos Y además Todas tus unidades Hacen 10% más de daño Para el resto del combate Eso es la polla, cabrón Ya no me jodas Este A Kepril ya no le tengo, ¿no? Gale Esto es otra bestia Es una bestia tier 2, ¿eh? Pero no estamos yendo a bestias, ¿no? Es más, voy a vender a este tío Es cool Sacar un tier 3 va a ser imposible, ¿verdad? Nada Sacar un tier 3 va a ser imposible, tío ¿Qué tenemos aquí? Ah, otro báculo Es verdad 300 daño Attack damage Spell damage Vamos a poner el basón a este Almusiegalo A ver, luchar Me están pegando una paliza Paliza, ¿eh? Paliza Me acaban de dar Me vuelven a la vida Van perdiendo vida progresivamente Paliza Paliza que me he comido, ¿eh? Menos dos corazones Mira el lobo Este El goblin Otro puto goblin Bueno, subirlos a tier 3 Yo creo que va a ser imposible, ¿eh? Bueno, imposible no Pero es difícil de cojones Una de estas de pociones Vamos a pillar esto Vale Unidad de frontline de tier 3 Me cago en la puta Con objetos y todo Esta es la casilla De la regeneración de maná Gurman Demonio ¿Qué pinta tiene este tío, no? Me van a reventar igual Yo creo Así a matar no pasa nada Quiero ver cómo es la progresión Fuera de la partida A ver Dios Vaya empujón me ha dado Dios Cómo me cuesta matar, ¿eh? Me gusta mucho el arquero, ¿eh? El arquero está potente Esperate Que ganamos con la pasiva De resucitar, ¿eh? Muere, cabrón Y hemos ganado con la pasiva De resucitar La vacía de los esqueletos Nuevas habilidades en la ciudad A ver Otra school ¡Ah, que lo he conseguido! ¡Ah, entonces es fácil! Pensé que era como el TFT Que tenías que conseguir Tres tier 2 Para que se convierta en un tier 3 Qué fácil entonces Es evolucionarlos No es tan difícil Como pensaba School ya no me hace falta, ¿no? Coño, no es tan difícil Cuando tus unidades casteen Su tercer Por tercera vez en el combate Ganan un escudo De 30% de su vida máxima 10 de armadura 10 de armadura Cuando golpea El portador Gana 2 de spell power Con cap de 20 stacks Cuando el cap está completo Ganan menos 15 Mano máximo Esto ya no me sirve nada O sea ¿Se puede subir a más 4? O sea ¿Se puede subir a tier 4? No creo, ¿no? Me lo voy a llevar por si acaso Vas a jugar hasta perder, ¿vale? El puto dragón Vale, esto aquí es perfecto Porque Va a desarmar a estos tres, creo ¿Estás seguro? ¿Tienes modificadores? Ah, vale Que podemos poner aquí a un tipo Gracias por preguntas Va, mi esqueleto es la hostia, ¿no? Se los tanquea a todos Acaba muriendo Pero ha tanqueado bastante No importa Me levanto y te mato Toma Lo de levantarte de los esqueletos Es la hostia, ¿eh? Un corazón Bien A ver cuán lejos llegamos Otro alquero Otro goblin Goblin de tier 3 Pero era tan difícil Como yo pensaba Subir a tier 3 Es que pensé que era Como el TFT Que necesitabas 3 piezas De tier 2, ¿sabes? 20 de daño Más 10 de armor 20 de life steal 2 maldiciones Esto es la polla, tío Vale, tenemos 2 maldiciones Me suda los cojones Eh... Aquí Espada Blast Blade 20 de daño Se lo va a poner a este tío 20 de attack damage Can be merged with another component Ok Uy, se convierte en una espada A verla Ah, no Creí que se convertía en esto Lo he hecho mal Puede ser Travel aquí Mejora dos unidades Para que muestren unidades raras Unidades raras desbloqueadas Ahora son infrecuentes Dios Demonio y dueler A ver A ver este bicho Valor se llama La tienda Podemos comprar una espada Y un bastón Vale, y esto Podemos equipárselo Creas un arma nueva No, esto 40% de attack damage El portador puede hacer críticos 20% de probabilidad crítica Los críticos duplican el daño Y golpean al enemigo Hacia atrás una casilla Y este... Alguien tenía bastón Tú Toma 60% power El portador empieza el combate Con un casteo gratis Vale, vamos a por este tío Que tiene una espada O por este tío Que tiene 20 de vida máxima Aquí Dale caña ¿Cómo? Ah, aquí Bueno, el casteo gratis aquí es una mierda Realmente, eh El casteo gratis era mejor aquí En mi opinión Buenos escudos El escudo es de los orcos No Es del personaje, ¿no? El escudo Tío, está guapísimo este juego, ¿no? Está mejor que el TFT ¿Qué cojones? ¿Cómo es la última de los esqueletos? Los esqueletos vuelven con todo el maná Y el completo de los orcos 90% menos de daño ¿Qué es esto? Hay que tirar un... Hostia, de 1 a 7 pifia, ¿no? Maldición De 8 a 13, otra pifia Y de 14 a más 20 ¿Qué ha pasado? Ah, le he dado a huir Run away es huir Coño, pero ponme run away a la derecha Todas las cosas negativas están a la derecha Están muertos Cadena Que no quería... No querías tu unidad de mierda Morita sí Tier 3, ¿eh? ¿Qué son estas unidades congeladas? Si no... Un Tier 3, hostia Dos mil y pico Me va a puto reventar, ¿no? Ese tío me va a reventar, creo ¿Este es un boss? No sé si es un boss Vale Más malo que pega Toma crítico Muerto Que son las unidades congeladas Porque no hacen nada Falta que me comiera la polla A ver, un locks Hemos ganado Gracias por jugar Vale Ah, claro No puedo ver que he desbloqueado No puedo ver que he desbloqueado Macho Que sí Que te compro el juego Pero déjame ver que he desbloqueado Déjame ver Bueno, es la demo Gente, me ha gustado un montón Qué juego tan divertido Posiblemente me lo compre ¿Cuánto cuesta? El juego cuesta... Espera un momento Comprar con el juego Cuesta 14 pavos No está mal Al 20% de descuento Y si lo miráis por Instant Gaming Mi enlace de la descripción Igual está más barato Me ha gustado Me ha gustado Voy a intentar conseguir la versión completa Voy a ponerme en contacto con los desarrolladores A ver si me da una key Y traemos más vídeos Me ha gustado muchísimo Dejad un like, ¿vale? Chao